Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo la parte 15 de la saga de Saint Seiya, The Love Sanctuary. Esta es una historia escrita y dibujada por el fan argentino Sergio Ledesma, que narra la batalla de los caballeros de Atena en el futuro contra el ejército del dios Hephaesto, quien se apoderó del santuario de Atena en Grecia. Teniendo como protagonista al nuevo caballero de bronce, Shingo de Pegaso, un muviano, discípulo de Kiki de Aries. Chicos, el enlace a las redes sociales oficiales de esta historia estará en el primer comentario de este video. Por favor, hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. Después de la batalla entre el vulcano Iblis de Ifrit y el caballero dorado, Tisio de Cáncer, al lugar llegan dos leonas, una de ellas portando la armadura dorada de Leo. Tisio entonces diría, No se preocupen, no parece que quieran atacarnos. Shingo de Pegaso se da cuenta de que una de ellas trae la armadura. Tisio le da la mano a la leona y le dice que rastrearon al caballero Pegaso, para que pueda devolverle la vida a la armadura de Leo. Pero, la amazona Kuma de Lince le dice, Entonces, eso quiere decir que fueron enviados por el caballero de Leo. No sé quién es el guardián de esta armadura. El caballero de Cáncer luego revela, Lo único que sé es que el ex caballero de Leo abandonó su puesto después de la guerra olímpica. Y nadie sabe si todavía está vivo. Esa persona se llamaba Iki, el ave Fénix. Pero sin duda ahora, hay un nuevo caballero de Leo. ¿Quién será? Shingo en ese momento pronuncia, Quienquiera que sea, necesita esta armadura para luchar. El caballero Pegaso en ese momento usa su sangre para resucitar a la armadura dorada. Después de completar su trabajo, la urna se ata de nuevo a la leona y Tisio le dice, Muy bien, ahora puedes regresar con tu maestro. Él debe estar esperando. Las leonas se fueron y Shingo, mirando el horizonte, dijo en sus pensamientos, Pronto nos encontraremos con el caballero de Leo. En ese momento, somos llevados a los cinco picos antiguos de Rosán y vemos a los dos caballeros de bronce que iban hacia ese lugar, Chris de Unicornio y Robla de Telescopio, mientras hablaban. Deberíamos estar cerca ahora. Espera, Chris. Hay enemigos delante. En ese momento, se revelan dos vulcanos y dicen, Qué alegría encontrar a dos caballeros tan pronto. Te entrega tu armadura. Te prometo una muerte rápida y dolorosa. Chris pronuncia entonces, Dile a tu dios Hephaesto que no tendrá nuestras armaduras como trofeo. Los vulcanos entonces gritan que sus cabezas serían su premio. De repente, lo ataca. ¡Fuerza nula! Robla se sorprende. Pero, ¿qué es esto? Siento una presión increíble. Es como si el gran peso de un yunque los clavara al suelo. El otro vulcano revela que ahora ambos son presa fácil y acto seguido los ataca con su movimiento. ¡Martillo de Forca! Chris entra en pánico y ocurre una gran explosión. Pero, después de que se asienta el polvo, nos damos cuenta de que solamente un brazalete de Robla estaba en su lugar. Los vulcanos se preguntaron cómo esto era posible. Y ambos caballeros aparecen detrás de ellos. Y Robla les dice, Tendrán que ser más inteligentes si quieren enfrentarnos. Los vulcanos los llaman malditos mocosos. Y en ese momento, aparece un nuevo enemigo. Él dice, Tontos. Fueron engañados por simple caballeros de bronce. Debo informar de esto a nuestro señor Hefesto. Los vulcanos, que eran de menor rango, temblaban de miedo ante ese hombre. Y se disculpaban. Señor, usted lo prometió. ¡No diga eso! Los caballeros de bronce dijeron que este nuevo vulcano parecía un niño. Y entonces, Prometeo se presenta. Soy Prometeo, el dios de la antorcha. Y les mostraré que sus trucos no funcionan en mi contra. El villano ataca a ambos caballeros de Atena con un golpe. La tormenta ardiente, que los atrapa de lleno y los lanza hacia el cielo. En ese momento, volvemos al cementerio, donde Kuma y Shingo hablaban con el caballero de cáncer. Él les dice que deben irse ahora. Ven con nosotros, Tizio. Hay que reunir a cada caballero para así poder recuperar el santuario. Tizio le dice que no será fácil. Pero deben continuar sin él por ahora. Todavía tengo algo que hacer aquí primero. Kuma revela que deben ir a los cinco picos antiguos, porque algo está ocurriendo allí. El caballero dorado lo entiende. Así que lo encontraron. Pegaso se sorprende. Y Tizio le dice, Sí, me refiero al más poderoso de los 88 caballeros de Atena, uno de los pocos sobrevivientes de la Guerra Olímpica, el patriarca del santuario, Shiryu. Shiryu, ahora como patriarca, protege los cinco picos antiguos de Rosán, esperando que los nuevos caballeros de Atena resurjan para la batalla final contra Hephaesto. En Jamiel, vemos a Kiki, el actual caballero de Aries, junto a Serket de Scorpio. De repente, una voz llamó a su nombre en su cabeza. Kiki, ha pasado mucho tiempo, mi querido amigo. El caballero dorado de Aries reconoce esa voz de inmediato. Esa voz, es Shiryu. En los cinco antiguos picos de Rosán, el maestro Shiryu dice, A pesar de la distancia, puedo sentir el cosmos de cada armadura que revive. Es hora de tomar una nueva acción. ¿Todavía tienes aquellas partes de armadura? Kiki revela que sí. Aquí las tengo, maestro. Las guardo desde ese día. El casco de perro menor, el brazo de corona boreal, y el hombro de la serpiente, y Pisces Australis. Shiryu entonces le dice, Kiki, tú más que nadie sabes que todas las partes de una armadura están conectadas. Sin importar la distancia, o si están muertas, siempre podrán comunicarse. Ha llegado el momento de reunirlos de nuevo. Kiki dice que es cierto, y le pregunta a Shiryu dónde están las demás partes de esas armaduras. El patriarca responde que sí, están junto con sus portadores, y que solamente él puede traerlos de la otra dimensión. En ese momento, vemos a cuatro caballeros, al de perro menor, al de serpiente, al de Pisces Australis, y al de corona boreal, suspendidos en medio de otra dimensión. Volvemos a la entrada de los cinco antiguos picos de Rosán, donde Cris de unicornio y Robla de telescopio, estaban en el suelo. Y Prometeo les dice, Bueno, todavía están vivos. No quise usar todo mi poder, y destruir sus armaduras, y luego ser reprendido por ello. Pero es mejor matarlos de una vez por todas. De repente, aparece un resplandor dorado. Un caballero dorado llega al lugar, con fuerte presencia, y dice, No permitiré que les quite sus armaduras. Dile a tu Dios que sea paciente, y que espere. Pronto iremos al santuario, cada caballero, vistiendo nuestra armadura sagrada, y lo vamos a echar de nuestra casa. Prometeo pregunta, ¿qué hombre se atreve a pronunciar tales palabras? ¿Quién eres? Y en ese momento, se presenta, Yo soy Job, el caballero dorado de Leo. Un nuevo caballero dorado entra en escena. Mientras tanto, Kiki y el patriarca, intentan traer de vuelta, a los caballeros de bronce. No se pierdan el próximo capítulo, de Saint Seiya de Lost Sanctuary, aquí en el canal, y por supuesto, sigan las redes sociales, de esta hermosa obra, que seguirán estando allí, en el primer comentario anclado, de este video. Y gracias, por ver este video, hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos? ¡Cixto!